El Estado Central del Ecuador cree que la economía será mejor en este año. Según la institución, 2019 cerró con un decrecimiento de 0.1%. Ahora prevé que para 2020 habrá un crecimiento en la economía de 0.7%. Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, no cree que la situación económica actual proyecte por el momento un mejor panorama. Creemos que hay una sobreestimación que ya no es técnico, sino político. La angustia de todo el sector productivo, de todo el sector financiero, es de que se nota un estancamiento en la economía. Según el análisis del Banco Central, publicado en su página web, la ligera proyección positiva para este año se genera porque las exportaciones para los productos tradicionales se prevé el crecimiento de banano 3% y camarón procesado 7.6%. Otra de las razones es el aumento que se haría desde el gobierno para la inversión pública, proyectada por unos 648 millones de dólares. Pero Albán le salta la duda sobre esta cifra. Lo creemos muy difícil porque eso se reflejaría a través del presupuesto general del Estado. Y el presupuesto aprobado por el Ministerio de la Ley no prevé inversión pública. Hay que estar conscientes que es un año preelectoral, un año político y que cualquier cosa, cualquier anuncio de estos impacta. El informe también proyecta un aumento de la carga de petróleo para las tres refinerías del país, pues se considera que incrementará la producción de combustibles para abastecer al mercado nacional. Eso, según el Banco Central, podría significar menos crudo para exportar, lo que a su vez afectaría los ingresos del Estado.